El representante uribista pide cuidar al general en retiro Ricardo Díaz, no vaya a ser que aparezca suicidado. Detrás del gobierno petroestado que hay unos intereses muy oscuros, dice el representante Hernán Cadavid. Una de las figuras públicas más críticas ante los señalamientos del general en retiro Ricardo Díaz Torres, ex viceministro de defensa, fue representante a la Cámara del Centro Democrático Hernán Cadavid. Para el representante resulta inaceptable que el líder de la cartera de defensa, Iván Velázquez, al parecer que incurriendo en actos de corrupción y aún peor que la primera dama, Verónica Alcocer, intervenga en la compra y venta de insumos y contratos del Ministerio de Defensa. Cadavid resaltó que al ministro de defensa se le hizo un debate de control político en el cual negó cualquier desestabilidad en los viceministerios. Lo que no sabíamos era lo que había detrás de lo dicho por Velázquez. Es corrupción, silencio por parte del ministro, que se ha presentado como un adalid ante la corrupción y ahora no es capaz de controlar la suya en su cartera. Y elementos muy graves como es la incidencia de la primera dama, que no ha desmentido las versiones del ex viceministro, expresó el representante. Por lo anterior, Cadavid aseguró que se presentarán las denuncias formalmente ante las autoridades sobre cada uno de los nombres mencionados por el ex viceministro de defensa, pues deben dar explicaciones detalladas. Por otra parte, en sus redes sociales se representan ante la zona advertencia preocupante a cuidar al general Ricardo Díaz, no vaya a ser que aparezca suicidado. Detrás del gobierno Petro es claro que hay unos intereses muy oscuros en que se sostenga lo que allí está sucediendo. Nosotros tenemos que cuidar la vida de las personas que se atreven a destapar negocios multimillonarios como los que suceden en la compra-venta o transacción o adquisición de equipos de las fuerzas militares de Colombia, puntualizó. Además, detalló que el ex viceministro de Díaz Torres se tiene que proteger porque aún sin un proceso judicial ya es un testigo contra la corrupción que hay en el gobierno. Finalmente, Hernán Cadavid insistió en que el ministro de defensa, así como todos los líderes de las carteras gubernamentales, deben asistir a los debates de control y aclarar no solo los temas diarios sino posibles hechos de corrupción.